Un niño me mandó un mensaje y me dijo, Cristian, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Y mire el ejercicio de la miércoles, ¿qué es esto? Y dicen, ¿cuál de los dos es mayor? ¿Qué es lo que tienes que hacer? El 4, ¿cómo también es llamado? 12 elevado al cuadrado. ¿Y todo esto está elevado a cuánto? A 8. Lo mismo, el 8, ¿cómo también es llamado? 12 elevado al cubo. ¿Y todo esto está elevado a cuánto? A la cuarta. ¿Qué dice exponente del exponente? Se multiplica, se respeta la base y se multiplica. ¿2 por 8? 16. Lo mismo, se respeta la base y 3 por 4 es 12. ¿Cuál de los dos es mayor? Este. Y lo tienes resuelto así de fácil.